¡Ey! ¡Justo abriste tú! ¡Qué coincidencia! ¡Aquí habrán sorpresas! ¡Hola, Yuli! ¡Y más sorpresas! ¡Oh, malo, que fe! ¡Hola, bebita! Hablé con Alesia. Le pregunté por qué te había agredido. ¡Ay, qué lindo! ¡Fuiste a defenderme! Y ella me dijo que estás detrás de Jimmy. Sé sincera, Kimberly. ¿Sigues enamorada de Jimmy? ¡Al fondo! ¡Ay, sí, tío! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.